El Corazón Dale alegría, escucha bien lo que me estoy diciendo No más barreras, así que pierdo Chaves, corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas lento, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Chaves, corazón del pueblo Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos Chaves, corazón del pueblo Lo que quiero, patria Seguimos con Nicolás Maduro Chaves vive No se diga mal Hemos compartido una historia fabulosa Hemos escrito una historia bella en el siglo XXI Gracias a nuestro padre y maestro Yo vengo de una familia humilde Mi padre, Nicolás de Jesús Me inculcó a las ideas del socialismo Me formó como un joven de izquierda De corazón, de corazón, de corazón De corazón, de corazón Fuera de corazón Un pueblo unido Que era en ejemplo De la mujer Gracias por ver el video.